El hombre que mató a seis personas y lesionó a muchos otros en un desfile el año pasado en Waukesha, Wisconsin, fue encontrado culpable hoy de seis cargos de homicidio intencional, seis cargos de escapar de la escena del crimen donde hubo muerte, y por lo menos 60 cargos de poner a muchas otras personas en riesgo. El señor Darren Brooks enfrentará sentencia de seis vidas consecutivas en la cárcel por lo menos, y por lo menos, escuche usted, 859 años de estar bajo custodia, de estar en la cárcel, ya que él decidió representarse solo, y la procuradora de distrito dijo que estaba satisfecha con los cargos. Justamente el año pasado hubo un altercado con un ser querido del señor Brooks, iba huyendo de la escena del crimen de las autoridades, se metió a un desfile y mató a seis personas, lesionó a muchos otros. El lunes, justamente según la procuradora de distrito, se decidirá oficialmente la fecha, cuando le presenten ya la sentencia, el señor Brooks se había representado solo, posiblemente le vaya mucho más, básicamente de aquí no sale pues de la cárcel, ya que le dieron por lo menos 859 años estaría bajo la cárcel, si oficialmente le presentan esos cargos el lunes. Gracias por su sintonía, y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la voz del mundo latiendo les informó Osmil Rodríguez.